Bueno, el médico que me atendió me hizo el estudio, me hizo que me salió todo bien, que me salió. El tema, dije, la mandíbula, la cabeza, yo no tengo fractura, nada, y solamente por fuera fue con el tema más de golpe, tengo la boca hinchada, y ahora tengo ya un poco mejor, pero con dos puntos fuera del labio, y bueno, acabo recuperándome, y bueno, así, así. Marcelo, sos un apasionado de lo que haces, seguramente. El domingo fuiste a una... ¿Cuánto año hace que estás en el referato de La Cañadense, Marcelo? Más de cinco años. Más de cinco años ya. Y a ver, no tuviste un hecho tan grave, digamos, ¿qué te había tocado como hecho más complicado antes de esta situación tan fea? No, 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 no me tocó nunca, y... No, es la única vez que viví esto que le fue cuando le peoron a López, Oliva y Coria, que eran defensores. Lo viví, estaba haciendo la ventura ahí, lo viví, y hoy me... ¿Entendés? En ese caso vos habías ido a la cuarta y estabas en vestuario esperando que ellos terminen el partido de primera, ¿fue así? Sí, así fue. Bien, bien. Bueno, y contame un poco lo del domingo, a vos te tocó dirigir la cuarta en primer lugar. Ahí hubo el partido de cuarta, ¿tuvo alguna incidencia rara que hiciera presumir que podría llegar algún pibe de cuarta que iba al banco, como es el caso de esta persona? Que, bueno, lo llamamos así porque la verdad que la reacción es terrible, digamos, una persona fuera de lugar totalmente. Pero, a ver, ¿en el partido de cuarta vos habías tenido algún inconveniente con algún jugador o nada? No, 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 si yo sepa, no tuve ningún inconveniente, ese es mi trabajo, y bueno, yo... Un partido con una diferencia holgada de Correa. Correa ganó tranquilo, digamos, ese partido. Ajá. Bien, porque en algún momento habían salido algunos comentarios de que habías tenido ya algún cruce verbal con algún jugador de cuarta de Barraca durante el partido de reserva. No, por supuesto que nada, justifica la locura esta, ¿eh? No, no, yo a los muchachos siempre lo hablo, cuando se junta con el rival, evito que choquen. Yo lo hablo, lo hablo bien, con respeto, no, no pasa nada y bueno, no entiendo lo que me pasó hasta aquí. Marcelo, ¿qué viste vos en la situación del gol de Correa? Juan, por supuesto, digamos, la jugada. La jugada, ¿qué recordás de la jugada? Porque viéndola parece que tranquilamente Lucas González primero puede cobrar penal a favor de Correa, después deja seguir la jugada y parece como que Mucio en la continuidad de la jugada también le rebota la pelota en la mano a Mucio y Mucio define. ¿Vos qué pudiste ver a distancia de la jugada? Yo, sinceramente gringo, yo ahí no veo nada. ¿Por qué? Porque en mi etapa lo tengo de espalda a los jugadores. Y al jugador que le toca la mano de Correa no la veo, no la veo tampoco. Y otra que estoy muy lejos para ver una mano así. Porque en esa jugada tendría que ser muy larga. Claro, vos no ves ninguna de las dos manos, digamos. Ninguna de las dos manos. Después por televisión pudiste. ¿Volviste a ver la jugada y la situación de agresión? Sí, sí, la vi, la vi. Bueno, no lo puedo creer. Vi la jugada y bueno. ¿Cómo voy a decir? ¿Primero si tiene cobrar mano o primero es penal? A lo que yo veo. Claro, primero es penal, él da ley de ventaja a Lucas González y después viene la protesta de la gente barraca por la supuesta mano que, digamos, la mano de Mucio que termina definiendo. González, ¿vos le levantás la bandera llamándolo después del gol por las protestas? Sí, yo habilito. Cuando yo doy la habilitación del gol, los arqueros se levantan con mucha violencia. Sí, lo siento así y me agrede insultos. Y bueno, entonces yo... ¿Recordás qué te dice en el insulto que te dijo, digamos? Sí, yo no recuerdo. No sé si lo puedo decir o no. Ahí va el álbum. Bien. Te insulta, digamos. Te insulta. Exactamente. Sería como que me falta el respeto. Te falta el respeto. ¿Él solo o los otros protestaban, digamos, si te arrima alguien más a protestar? Él solo, ¿viste? Él solo, es la cinturita, pero como él se levantó y protestó, ¿viste? Yo me voy a hacer respetar y, bueno... Lo que tenía que decir, bueno, el respeto pasó a eso. Bien, 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 bien. Bueno. Y de ahí, en más, por eso lo llamás. Por eso lo llamás que al árbitro, en este caso, lo que es el exceso verbal del arquero. Lo llamás a Lucas González con el banderín para informarle el insulto. Sí, sí, sí. Bien. Y de ahí, ¿qué recordás? Vos le decís a Lucas del insulto del arquero. ¿Y qué recordás? Que González va a expulsarlo a este muchacho. Lo va a expulsar y, bueno, después veo que viene corriendo y yo me quedo ahí, ¿viste? Y pensé que me iba a seguir reclamando, insultando, todo aquí, pero... Con modo violencia del puño y, bueno, después yo me doy cuenta de la patada cuando me dicen en el hospital que fue una patada. Yo pensé que era otro puño que me había... ¿Nunca tuviste el instinto de salir corriendo cuando vino...? No, porque dije dos pasos para atrás y cuando ya lo tenía encima. ¿Y perdés el conocimiento cuando sentís el primer golpe o estabas mareado con el primer golpe? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Recordás algo ahí cuando te ataca? Sí, algo más o menos recuerdo, siento dos golpes, después como te digo el tercer golpe, cuando siento así más o menos, quedo, quedo tirado, me parece. Después ahí me recuerdo, después de dar un poco los ojos, que lo veo al técnico ayudante, a Chiche creo que es, que lo veo ahí y después no recuerdo más. Es terrible la patada, después de los golpes, la patada es terrible porque te agarra, ya sin poder cubrirte, te agarra mareado y te pega de lleno esa patada. Sí, sí, exactamente. Y cuando mirás la imagen me decías, no lo podés creer, ¿qué sensación te da? ¿Bronca, impotencia, mucha tristeza? Viendo la imagen por todos lados que salió del video, ¿qué sensación te das a vos en lo personal? Sinceramente, mucha bronca, desde ahora mucha bronca, por lo que he visto y bueno. Por la agresión, cobarde agresión. Exactamente. ¿Y tu familia qué te dice? Porque la familia es la que sufre, al lado tuyo, digamos, que estuvo mal el domingo. Sí, me dicen, como siempre, que pensó hacer, seguir o no, esa gente le digo. Esto le decí yo, esto me gusta, y bueno, hay que seguir. Es parte del fútbol que puede pasar en cualquier cancha, pero no tanto así, pero bueno, pasó así. ¿Vas a seguir acciones legales contra este jugador, digamos, lo tenés definido? ¿Vas a ir a la justicia por la agresión cobarde? Eso lo tenemos que ver y ya lo sigamos. Vas a seguir en el referato, con lo que me respondiste recién antes de la otra respuesta, sos un apasionado y a pesar de pasar este mal momento, vas a continuar siendo parte del colegio. Sí, sí, gringo, eso sería que me da más, ¿cómo te puedo decir?, más motivación, no tengo que bajar los brazos. Si a mí me gusta, yo le digo eso, tengo que seguir, porque es así. Marcelo, los muchachos, tus compañeros del colegio cañadense de árbitros, están planeando una asamblea mañana para definir qué hacer, porque muchos están muy apenados por lo que te pasó, y de manera solidaria algunos quieren ir a una medida de fuerza, a un paro y no dirigir el próximo fin de semana. Otros dicen que hay que pelearla desde adentro, con otras medidas y no el paro. Hay algunas opiniones divididas, mañana en la asamblea van a definir. ¿Vos qué le decís a los compañeros que están de alguna manera debatiendo por lo que te pasó? Bueno, yo escucho lo que ellos opinan y nada más, esta mañana se hablará y se discutirán en la asamblea que tenemos nosotros. Bueno, ¿pudiste volver al trabajo o cómo estás? El médico te dio reposo, ¿cuántos días de reposo te dieron? Hoy en el último día, mañana ya arranco a trabajar. Mañana arrancás a trabajar, bueno. Sos un laburante, tenés un hijo chiquitito, una nena. Una nena. Una nena, bueno. Marcelo, por suerte se recuerda como un muy mal momento y bueno, también esto de que te recuperaste rápido, que no hubo lesión grave alguna, nos pone contentos de que puedas estar hablando con nosotros, de que pasados los días esto pueda quedar como un feo recuerdo. Sí, 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 un feo recuerdo. ¿Qué sentimiento guardás contra este jugador? ¿Aceptarías un llamado? ¿De él pidiéndote disculpas? No ¿Te llamó alguien del Club Barraca? ¿Te llamó alguien de la Liga? ¿Te llamaron? Sí, del Club Barraca me llamaron Están preocupándose Si me hace falta algo Bueno, ellos que me dijeron Que tienen un hospital Que salieron, que me llamaron Que conozcan con mi señora Que salieron ! Gracias por ver el video.